Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 21.565 nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Y a nivel nacional hay 82.102 casos activos, 723 casos menos que ayer. La semana epidemiológica que se analiza disminuyó 46 puntos porcentuales el número de casos estimados con respecto a la semana anterior. A nivel nacional, la red hospitalaria registra una reducción de 79% en la ocupación con relación al punto más alto de la segunda ola epidémica en enero de 2021. Y en las últimas 24 horas, la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico disminuyó un punto porcentual para ubicarse en 27 y 20% respectivamente. En cuanto a la vacunación en México, en las últimas 24 horas se han aplicado 1.140.834 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 174.967.379 dosis. Para cualquier duda o consulta sobre vacunación, se encuentra disponible el Centro de Atención Telefónica al número 553684-0370. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario, ventilación en espacios cerrados, mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario. Gracias.